Tiempo de ir hasta Querétaro a la redacción de Cronistas.com con mi querido Paco Chimal porque tenemos jornada 15, ¿no, Paco? Ahora sí estoy en sintonía con eso de las fechas FIFA y de las Copas Intergalácticas en las que participamos, pues de pronto me pierdo un poquitín. Pero adelante, mi Paco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludar a toda la gente que amablemente nos sigue a través de Claro Directo. Bueno, pues se juega la jornada 15. ¿Te parece si revisamos y después hablamos de los temas extracancha? Inicia esta tarde noche al pie del Cerro del Quinceo el equipo de la Monarquía recibe al líder general, al equipo de Santos. Me parece que puede ser uno de los encuentros más atractivos para esta decimoquinta fecha. El equipo de Atlas a las nueve de la noche se mide a Necaxa. Necaxa otro de los líderes. El Atlas viene de derrotar al equipo de Puebla. Creo que también puede ser un buen partido. No tan espectacular como el de Monarca Santos, pero creo que puede entregar buen fútbol. A las nueve con seis en la frontera norte, el equipo de Xolos recibe a Veracruz. Veracruz que ya ganó en la Copa MX a media semana. Uno cero con gol de Inestrosa, pero que sigue en temas de adeudos de la parte económica. Mañana a las cinco de la tarde, sí la parcialidad queretana que hace las veces de grupos de animación por las sanciones. El equipo de Gallos recibe a los Pumas, dos equipos que también han tenido sus altibajos, pero en estos momentos el equipo de Querétaro se encuentra en zona de calificación y en caso de sacar los tres puntos podría estar virtualmente en zona de Liguilla. El equipo de América recibe a la franja del Puebla a las siete de la noche, esto para mañana sábado. A la misma hora el equipo de León se mide Atlético San Luis a las nueve con seis. El equipo de Tigres recibe a la máquina celeste de la Cruz Azul. Para el día domingo Toluca recibe al equipo de Pachuca y finalmente en el sarrojazo de la jornada, Bravos de Juárez se mide por primera vez en el máximo circuito allá en la frontera al equipo del Chiberío. Roberto, esta es la actividad para la jornada quince. Hablábamos de las sanciones, bueno, pues ya hubo sanciones tanto para San Luis como para el equipo de Querétaro. Ninguno de los dos equipos, Roberto, amigos, podrá contar con grupos de animación, con barras bravas en lo que resta del torneo. Esto incluye el Estadio Corregidora para Gallos, el Estadio Alfonso Lastra para el equipo de San Luis, por supuesto también en condición de visitante y en caso de que Querétaro califique, que es lo más probable, no podrá contar con la resistencia al Biazul. La directiva de Gallos planea para el encuentro de mañana, tener a los chicos de las divisiones menores, tener cuestiones familiares en la cabecera norte, que es donde suele ponerse la resistencia al Biazul. Y bueno, hoy platicábamos con gente de estos grupos de animación, Roberto, ellos se niegan a credencializarse, no quieren acatar las medidas que proponen algunas personas, algunas voces en la Liga MX. El equipo de San Luis, por su parte, tiene vetado dos partidos, así es que ni contra América ni contra Necaxa podrá tener aficionados. Los partidos serán a puertas cerradas y los dos equipos han recibido también una sanción económica, Roberto. Baratísima sanción, Paco. Para lo que pasó en San... O sea, entiendo, entiendo, pues desde el punto de vista de la afición, que no, en el caso de San Luis, ¿tres partidos de veto al estadio? Dos partidos, América y Necaxa. Por favor, Paco. Por favor, o sea... Sí, el tema también es que... Te lo estoy reclamando a ti como si tú hubieras tomado la decisión. No, no, mírate. Te cuento lo que pasa con los aficionados de a pie y con algunos miembros de barras. Los aficionados de a pie reconocen que no son todos que se equivocan y que por unos cuantos la llevan la generalidad. Los grupos de animación dicen que ellos no se van a credencializar porque no pertenecen a ninguna asociación, porque no pertenecen a ningún club y que al final de cuentas, si quieren identificarlos, para eso tienen los llamados bonos. Porque no tienen prestaciones, ¿no? Este, aguinaldos y reparto utilidad. Yo eso no, eso de verdad que no lo entiendo. Me parece que es la forma más clara, más rápida, más pronta para evitar este tipo de situaciones. Entonces, ellos no quieren. Vamos a ver, porque también, pues esto se tiene que legislar, Roberto, y tiene que haber consecuencias. Pero platicábamos que al final esto es una consecuencia y un reflejo de lo que pasa en otros escenarios. Y en otros escenarios, pues está claro que no vivimos en un estado de derecho que se haga valer, Roberto. Pues este, entre, navegando, ¿no, Paco? Entre la, entre los derechos constitucionales, entre, válidos, están establecidos, entre los derechos a la manifestación, válidos, también establecidos. Pero también en la obligación que tiene el estado de hacer valer, este, y el estado me refiero a todos los niveles de gobierno. O sea, el estado son todos los niveles de gobierno. El federal, el estatal, el municipal, y por tanto son los cuerpos de seguridad. Y por tanto son, pues, todos estos eventos en los que está involucrado, pues, la seguridad, ¿no? La protección civil, en fin. Tantas cosas que requieren, pues, de que se hagan valer las leyes que ahí están establecidas, Paco. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, nadie hace nada. Nadie quiere levantar la mano. Nadie quiere quedar mal. Nadie quiere peor popularidad. Nadie quiere ser cuestionado ni criticado. Sí, y de pronto es desafortunado que algunos autoridades, Roberto, también, pues, pidan que se sea más indulgente y que les permitan entrar algunos aficionados. De pronto ese tipo de situaciones a mí, Roberto, con todo respeto, me parecen más cuestiones populistas. O sea, es muy respetable y ellos sabrán por qué lo hacen, pero de pronto vienen a buscar, a aprovecharse de esos momentos. Así es. Y a procurar un beneficio para cuidar, para salvaguardar su imagen. Otro tema para esta jornada 15, Roberto, antes de despedirnos también, es señalar que ya habrá sanciones en contra de, pues, estos movimientos discriminatorios. Así es que si se escucha el famoso grito este fin de semana, ya puede haber sanciones, incluso como desalojar los estadios en donde se lleve a cabo esta jornada 15. A ver, déjame aclararlo. O sea, si en cualquier partido de fútbol le gritan al portero lo que le gritan, ¿no? Sí. O si se lo gritan. Sí. ¿Qué? ¿Se podría desalojar en ese momento el estadio? No, te cuento los pasos. A ver. La primera manifestación ofensiva, el sonido local hará la recomendación para que no vuelva a suceder. Ok. Si se presenta por segunda ocasión, el árbitro detiene el partido dos minutos para que nuevamente el sonido local exhorte a que dejen de gritar. La tercera llamada de atención es una nueva suspensión del partido. El árbitro pedirá a los jugadores que se dirijan a los vestidores por cinco minutos antes de reanudar el encuentro. Si la situación se reiterara, el árbitro y el comisario reportarán por escrito lo sucedido y se turnará el caso a la comisión disciplinaria, en donde las sanciones pueden ser incluso el veto al estadio. Entonces, ya, ya entendí. Ahí está. Mi querido Paco, fuerte abrazo. Hoy el tercero de la serie, ¿no? Van arriba los nacionales. Dos a cero en la serie mundial, el clásico de otoño. Hay gran premio de México. Y bueno, pues ahí Carlitos Vela dándole cátedra a Zlatan y Berajibón Vich. Harta información. Lo platicamos el lunes, Roberto. Venga, el lunes comentamos. Paco, fuerte abrazo. Buen fin de semana. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buena tarde.